Está aquí con nosotros, ya sentado aquí en nuestra mesa, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, el gobernador, ¿cómo andas? ¿De paseo o de trabajo? De reunión con todos los gobernadores. Hoy acá en Córdoba es una muy buena noticia. Nos reunimos todos los gobernadores de Argentina. Pero además usted tiene una actividad particular. Aparte, aparte, sí tengo otras actividades. Pero creo que eso, como decía, una buena noticia, que estemos reunidos acá, gobernadores discutiendo relación nación-provincia, fuera de Buenos Aires, en Córdoba, creo que está bueno. Y creo que vamos a avanzar mucho en algunas cuestiones. No debería ser nada excepcional, digamos. Debería ser lo normal, no debería llamar la atención que se reúna los gobernadores. Llama la atención. Sí, llama la atención. En un país que se supone federal, ¿no? Exactamente. En un país que se supone federal y no unitario, debería ser normal que se reúnan en distintos sectores de la República. El gran debate hoy, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a acordar, creo que prácticamente la totalidad de los gobernadores, ya después de varios meses de conversaciones con el Gobierno Nacional, terminamos acordando cómo es el sistema de devolución a las provincias de aquí en adelante, digamos, de ese 15% que se detraía y que no se coparticipaba a los municipios. Así que, bueno, eso creo que es una buena noticia. Tenemos que seguir discutiendo todo, una agenda mucho más profunda en términos de lo que es el federalismo. El federalismo no solamente es discutir quién maneja la plata, el presidente, los gobernadores o los intendentes. El federalismo, a mi juicio, es cómo garantizamos competitividad de la economía, cómo hacemos para que alguien en Córdoba, en Santa Fe, en Salta o en Tierra del Fuego tenga competitividad para producir y dar empleo. Esa es de las cuestiones regionales. Para mí ese es el gran tema, ¿no? Ahora, ¿cuán cerca y cuán lejos estamos de lograr eso? En realidad, el reclamo de las provincias es histórico. Bueno, ahora, por ahora parece que hay un acercamiento. La verdad, la plata, ¿cuándo va a estar? Esperamos, si es que avanza lo que estamos hablando, que a partir ya del segundo semestre, a partir de julio, podamos empezar a normalizar la relación entre la Nación y las provincias. Es cierto que estamos en una situación complicada. El Gobierno Nacional asumió con un déficit fiscal de casi un 7% del Producto Interno Bruto, una política monetaria muy débil de la Argentina, una moneda realmente muy despreciada. Bueno, muchísimas cosas hacen que el tránsito es bastante más trabajoso de lo que todos desearíamos. Gobernador, el porcentaje a devolver por el Gobierno Nacional, ¿será progresivo? Sí. Es un porcentaje que va a ir creciendo, ¿verdad? Nosotros planteamos, aparte de una alternativa, es va a ir progresivo un 3% por año. Lo que estamos buscando es cómo, en el mientras tanto, vamos anticipando financieramente a través del Fondo de Garantía Solidario para que, por ejemplo, este año se reconocería un 3% a las provincias y a través de financiamiento la Nación facilitaría un 6% más, que después se devuelve cuando se cobre todo, pero se va adelantando financieramente y así progresivamente hasta llegar al 15%, ¿no? No está en Córdoba, Santa Fe y San Luis en este reparto, ¿verdad que ya fue en beneficio por el fallo de la Corte Suprema? Exactamente, que ya la Corte, que es lo que hace, a partir de ahora vamos a igualar la relación entre todas las provincias argentinas respecto al Estado Nacional. Quiero aclarar también que todavía hay todo el remanente de la deuda que a todas las provincias, incluida Córdoba, Santa Fe y San Luis, si bien está reconocido judicialmente, no está pagado por la Nación esa deuda, ¿no? Así que bueno, eso todavía es otro tema. Uno de los, tal vez uno de los temas centrales de la discusión en la mesa, digamos, de los argentinos, fuera de las cuestiones técnicas, es esta disputa que se da en el ámbito nacional y que se da en las cámaras, fundamentalmente, de este, te doy dos senadores, dame cuatro, me votan la ley, te doy, este, ¿qué va a pasar en la votación de hoy? ¿Cuál es la posición de los suyos, por lo menos? Yo le cuento que, primero, yo he planteado ya públicamente cuál es mi opinión sobre la ley, creo que no sirve, sinceramente creo que no sirve. Si nosotros lo que queremos es evitar despidos o generar más empleo, lo que hay que hacer es todo lo contrario, hay que hacer leyes que faciliten la posibilidad de que sean más competitivos, por ejemplo, en los pequeños y la mediana empresas que generan más del 70% del empleo en la Argentina, o sea, en vez de discutir una prohibición, a mí me gustaría que en la Argentina se discuta cómo vamos a compensar el IVA, por ejemplo, de una pyme que no tuvo ganancia, cómo le bajamos, por ejemplo, el porcentaje de ganancias, cómo eliminamos la renta mínima presunta, cómo generamos cuestiones concretas, cómo le bajamos cargas sociales a aquellos que pueden dar más empleo y no dar más empleo porque es asfixiante la carga que tienen que pagar, o sea, para mí ese es el tema. En sintonía con Schiaretti, Schiaretti está planteando una cosa muy parecida. Bueno, es que en definitiva eso es lo que marca, casi diría, el sentido común. Creo que hay que correr la disputa política, otra cosa es la disputa política, y en eso yo creo que hay que bajarle los decibeles a la disputa y a la pelea, o sea, no es dramático que el Congreso sancione una ley que a algunos nos parezca que no conviene, si el Presidente de la Nación tiene la facultad de veto, tampoco es dramático que el Presidente vete una ley porque son sus facultades constitucionales, o sea, yo creo que le tenemos que bajar dramatismo a todo el debate en el sentido en que empecemos a tomar con naturalidad que haya este juego de poderes del Estado que no dependen uno de otro, que se manejan con autonomía y con independencia, uno piensa una cosa, el otro piensa otra, y en ese equilibrio vamos a ir llevando a la Argentina. Lo que pasa es que hay factores de poder, por el caso de las centrales obreras, que han hecho una manifestación gigantesca y han generado una conciencia colectiva de que bueno, esto es peligroso, pero bueno, ese sector hay que tenerlo en cuenta. Claro, el tema cuál es, cuando uno tiene la responsabilidad de administrar, no se puede agradar a todo el mundo al mismo tiempo y pensar solo en eso, o sea, cuando uno gobierna lo que tiene que ver es cuáles son las políticas que van a hacer que la Argentina salga adelante. Si nosotros lo único que hacemos es tomar políticas para ser populares hoy, aquí y ahora, mañana probablemente esa ley, digamos, ¿quién puede decir que yo estoy en contra de una ley que prohíba despedir? Y la verdad es que el sentido común indica, sí, todos tenemos que decir que estamos de acuerdo. El tema es que sabemos que no sirve en términos prácticos, por eso creo que está bien que el Poder Ejecutivo esté planteando lo que está planteando. Creemos que no es la herramienta, entonces no la vamos a usar. Lo que la gente no entiende demasiado, gobernador, es que por qué para un espacio político como el Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández, hace algunos años esta ley era inconducente. No tenían ninguna simpatía con esta ley y hoy motoriza esta ley que siembra tanta controversia en el Congreso. En lo personal creo que hay que correr a los problemas de la gente, o sea, nosotros hoy tenemos, los argentinos, tenemos realmente el temor de, si tenemos empleo, que ese empleo sea duradero, que nuestro ingreso nos alcance para llegar a fin de mes, cosa que es cada vez más difícil. Y que aparte de todo eso, si alguien pone el eje del debate en eso, y naturalmente es muy atractivo como planteo político. El tema es que a mí me parece que debiéramos de discutir en la política en otras cosas y no en cosas que son tan sensibles hoy a la estabilidad y a la seguridad de los argentinos. Hay dos temas, leía casualmente anoche, que al menos en la provincia de Córdoba hay dos temas que le interesan a la gente. Uno de ellos es la inseguridad y el otro la corrupción, en ese orden. Y creo que más o menos se replica en dos lados, y esta cuestión del empleo está en tercero o cuarto lugar, es decir, lo que se discute hoy, tercero o cuarto lugar. Pero poco se escucha en materia de inseguridad, o por lo menos poco se ve. Acá el presidente sentado en el mismo lugar donde estaba usted, prometió un montón de cosas y todavía estamos esperando que pase algo. Sí, en eso lo que pasa es que hay que ser muy operativos. O sea, los anuncios en materia de seguridad, lo digo por experiencia, nosotros hemos hecho la reforma, creo que la más grande que se ha hecho en la Argentina en materia de política de seguridad. Nosotros tenemos un centro de coordinación operativa, que es literalmente el más moderno de la Argentina. Hemos, aparte de las cámaras de seguridad, todo eso, la tecnología ha permitido, porque el problema cuando se habla de seguridad es cómo aplicamos la tecnología para seguir haciendo lo mismo. ¿Te permite ser un poco más eficiente en lo que venías haciendo o no? Hoy la aplicación de nuevas tecnologías nos permite cambiar definitivamente el sistema de protección al ciudadano. Y en ese sentido, la tarea requiere de mucho menos anuncio y más tarea concreta. Por ejemplo, hay que reformar el Código Procesal Penal en la Argentina. Tenemos que ir hacia la ley de flagrancia que permita, o sea, hay que darle herramientas a la justicia para que sea operativa. En mi provincia, una persona que es detenida vendiendo droga en un barrio, en 90 días tiene condena firme. Condena firme, no es que... Ni en resolutivo. Exactamente. O sea, nosotros lo que necesitamos es que a la gente la respuesta le llegue en tiempo real. El gran problema de la justicia argentina, que por todos los ritos procesales, por todas esas cosas que tiene, el fallo te llega 10 años después y ya la gente inicia. Ya no es justicia en esa... Lo que padecemos hoy es, uno puede entender los tiempos de elaboración de los proyectos, la parte técnica, la implementación, etcétera, etcétera, pero hay un espacio que parece ser que la política no contempla que es el mientras tanto. Exactamente. Y en ese mientras tanto hoy, acá en Rosario, en Buenos Aires, se van llevando puestos gente. Siguen muriendo gente. Y en ese sentido, yo qué es lo que digo. Primero, quiero ser justo, o sea, no voy a decir en seis meses el gobierno tenía que cambiar la historia de la Argentina. Tiene que iniciar el camino y coincido en que el camino a grandes trazos, salvo algunas políticas que he planteado duramente, vinculado a cómo ha sido, por ejemplo, el tema de tarifas, y esas cosas que fue muy fuerte, muy violento para la gente, pero esa dirección es razonablemente correcta. El tema es que hay que acelerar los procesos. Digamos, no quiero ser injusto decir en seis meses había que solucionarlo, pero coincido respecto de que en muchas cuestiones tenemos que ser más operativos, me parece que hay que ir un poco más rápido. El gobernador, usted recién decía que el dinero a las provincias va a comenzar a llegar en el segundo semestre, en la segunda parte del año. El presidente dice, y su grupo de trabajo, que la inflación va a comenzar a bajar en la segunda parte del año. Los proyectos de seguridad seguramente se comenzarán a ver en la segunda, digo, pregunto, ¿no estaremos incrementando o nos están incrementando peligrosamente la expectativa de la gente para la segunda parte del año? Definitivamente, pero ¿qué es lo que pasa? En términos de inflación, y es casi novedad, ¿por qué? Porque se generó el proceso de evaluatorio, más la actualización de las tarifas de servicios públicos, todo junto, y eso naturalmente generó un pico inflacionario en la primera parte del año. En la segunda, todo indica que eso no va a suceder, entonces la presión sobre la inflación va a bajar muchísimo. ¿Usted tiene fe que eso va a suceder? Yo creo que va a suceder, definitivamente. El tema de una reactivación de la economía argentina, no sé si tanto el segundo semestre, me parece que hay que esperar un poquitito más, no son tan mágicos los procesos, ni tan instantáneos, pero el camino va hacia ahí, por eso digo, es correcto el camino. ¿Qué discutimos? ¿Cómo lo transitamos? Algunos dicen, mira, podemos ir por acá, que llegamos al mismo lugar con menos costo, otros dicen, no, yo utilizo la figura de un transporte público de pasajeros, un colectivo, o sea, todos estamos de acuerdo en que hay que llegar a la terminal a determinada hora. Algunos creen que se puede ir más rápido, llegar un poquito antes, con todos los pasajeros sentados, con aire acondicionado, y claro, para eso, una vez que llegaste a los 21 pasajeros, no abrimas la puerta y llegas mucho más rápido. Algunos pensamos que lo que hay que hacer es llegar un poquito más tarde, pero subir a todo el mundo adentro, un poco más amontonados, sin estar tan cómodos, pero subir a todos adentro de ese transporte, ¿no? ¿Qué opinión le merece, gobernador, toda esta movida de la justicia que nos está asombrando cada minuto con apariciones nuevas de derechos vinculados a la corrupción, no? A mí me parece que es una gran buena noticia saber que tenemos una justicia que funciona, porque nos la pasamos, aclaraba recién que hay que modificar normas para permitir ser mucho más ágiles en los procesos, para dar respuesta hoy, aquí y ahora, porque muchas veces de nada sirve que vaya a la policía a detener a alguien si después sale por la otra puerta. Pero respecto de lo que estamos viendo en la justicia federal, vinculado a causas de corrupción y demás, creo que está bueno salir de la lógica de que si no hay ninguna, si no avanzan las causas, quiere decir que hay encubrimiento, y si avanzan quiere decir que hay persecución, no, hay que correr la política. El que es un delincuente es un delincuente y tiene que hacerse cargo frente a la justicia por los hechos delictivos. Digamos, tratar de darle un contenido político, por decirlo de alguna manera, a las investigaciones judiciales y demás, me parece que es dañar no solo la credibilidad de la justicia, es una forma de vida que tenemos que tener los argentinos en donde haya división de poder en serio. Hablando de motorizar la economía, como charlábamos recién, desde que se fue cabalo del gobierno argentino o de la función pública, al menos en la Argentina, escucho a los funcionarios de turno hablar barbaridades, por ejemplo, del impuesto al cheque, que es confiscatorio, que es recaudatorio. Y todo el mundo lo utilizó porque, obviamente, es un dinero que a lo mejor el gobierno necesita. ¿No cree que a lo mejor, eliminando el impuesto al cheque para las pymes o para la economía... Esa es una de las cosas que yo estoy planteando, por ejemplo. Y además no es coparticipa. Claro, además no es coparticipa. Exactamente, pero es que hay que avanzar en cuestiones de la vida real. Por ejemplo, ¿cómo se financia hoy una pyme en Córdoba o en cualquier lugar de la Argentina? Con cheques diferidos, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no reglamentamos eso? Bueno, el nivel, digamos, vamos a ver a cuánto se descuenta un cheque diferido tirado por una empresa para pagar insumos para producir. Bueno, hay que entrar en esas cosas que tienen que ver cuánto impacta el impuesto al cheque en una pequeña y mediana empresa. O sea, bajar de la gran discusión de la macroeconomía a qué es lo que todos los días a vos te toca vivir. Si lo quiere descontar una empresa, le digo ya, el 0,2 diario. Claro, entonces... El 0,2 diario que es el 6% sobre un importe, a lo mejor, importante. Bueno, es una plata tremenda al final del ejercicio. Yo estoy convencido que en definitiva lo que hay que buscar es esas cosas. ¿Cuál es el problema? La discusión impositiva que hay que hacer en la Argentina tiene que tener dos patas. Una, desde la provincia tenemos que asumir más responsabilidades. No solo a la hora de gastar, sino también a la hora de recaudar. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos colaborar todos. Es mucho más fácil que el recaude otro. Tenemos que hacerlo todos. Segundo, hay que mejorar los sistemas. ¿Por qué? Porque los impuestos que más fácil se cobran son los más distorsivos. ¿Y por qué están? Porque son perversos los que hacen. No, por la propia ineficiencia del Estado. Que no puede cobrar impuestos como debe cobrar en las cosas que se deben cobrar. Entonces, vamos a tributos regresivos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de cobrar. El presidente estuvo hace algunos días en Jujuy con el gobernador Morales. Y tiene una frase que nos rescatábamos acá. Se acabó la postergación por el norte argentino. ¿En qué beneficia esa frase o la actitud del gobierno nacional para su provincia? Yo reconozco en el presidente y en la configuración del plan Belgrano una apuesta en valor, en conciencia de los argentinos de lo que ha significado la postergación del norte y no son 10 años, en 200 años. En lo personal, hablo de lo mismo que hablábamos recién con seguridad y con otras cosas. Hay que acelerar los procesos. Por ejemplo, el plan Belgrano es una muy buena iniciativa del gobierno. No, lamentablemente ya llevamos 6 meses de gestión y todavía no tenemos acciones concretas. Por eso digo, no se podía tener todos los resultados en 6 meses. Pero al paso que vamos, tampoco lo vamos a tener en 4 años. O sea, la postergación es similar a la ansiedad que genera, ¿no? Exactamente. Por eso, recién hablábamos, ¿no? Hay que moderar, digamos, el manejo de la ansiedad en alguna medida. Pero está muy bueno que se prenda la luz y que en la Argentina veamos. El norte argentino, de Córdoba para arriba, tiene un PBI per cápita que es la mitad del promedio nacional. ¿Qué significa? Que somos el doble de pobres que el promedio de Argentina, no que el distrito más rico de Argentina. Eso te pone en una situación de vulnerabilidad muy grande y de ahí vienen todos los otros problemas después, ¿no? Bueno, la última vez que usted estuvo acá, creo que fue la primera vez, la anterior a esta, le preguntamos si estaba en carrera presidencial. Usted nos respondió todo a su tiempo o algo parecido. Sigue la misma... Yo sigo pensando lo mismo. Digamos, no me voy a escapar de decir que todo dirigente político tiene vocación, quiere ir para adelante, eso, y yo me encantaría hacerlo. Ahora bien, no lo veo como una cosa individual, como un proyecto individual. Tiene que ser un proceso colectivo. Pero en la etapa que estamos en la Argentina, yo soy de los que piensan que lo que hay que hacer es bajar la cabeza y empujar, 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 hasta que saquemos para adelante la Argentina. Una vez que saquemos adelante la Argentina, en el 2019 nos sentemos, discutamos, ¿cómo vamos a ir, cómo vamos a hacer las cosas mejor? Claro, un poco más adelante. El problema que yo planteo es, si nosotros aceleramos el proceso, digamos, de discusión electoral, automáticamente, ¿qué es lo que empiezan a hacer los dirigentes políticos? A tratar de, o diferenciarse, o hacer cosas para tratar de crecer políticamente para competir con otros. Yo, ¿qué es lo que digo? La figura de la selección nacional. Hoy nos pusimos toda la camiseta de Argentina. Bueno, cuando llegue el momento de las elecciones, volvemos al torneo local. Y entonces en el torneo local, uno juega con su camiseta, y bueno, ahí vamos a competir. Ahora, el peronismo, algunos piensan, obviamente, con argumentos fundados, o por lo menos históricamente comprobables, que el peronismo generalmente ha sido un estorbo, cuando le tocó estar en la oposición, podemos mencionar a Alfonsín, podemos mencionar a De la Rúa. ¿Cómo está el peronismo ahora viendo esta situación, o cómo se lo puede ver al peronismo en ese sentido? Yo veo claramente, ahora está tan de moda el término de la grieta. La grieta. Claramente una grieta. Veo una mirada distinta en dos sectores del peronismo, claramente diferenciados. Hay algunos que lo que queremos es salir de ese viejo estigma, que cuando vos estás en el gobierno y tenés el peronismo enfrente, hacen la vida imposible porque te vaya mal, y desde el peronismo, efectivamente, siempre se ha honrado ese estigma. Creo que hay que cambiar esa teoría. Y muchos, creo que la mayoría de los peronistas pensamos de esta manera. Y estamos trabajando y colaborando con el gobierno nacional, aun cuando somos de otro sector político. Hay otros que no, que creen a la vieja usanza que cuanto más le compliquen la vida al gobierno, es mejor, ojo, no digo que ahí haya egoísmo, nada. Por ahí es su mirada respecto de que de esa manera ayudan a que a la Argentina le vaya mejor. Digamos, no quiero ser mal pensado, pero afortunadamente son los menos hoy. ¿Cómo los ve ubicados dentro de esta interna peronista a dos jugadores locales? De la Sota, por un lado, y Schiaretti, que gobierna. Pero De la Sota siendo un referente, por más que no esté en el poder. Para mí son dos de los dirigentes, lo decía el otro día que estuvimos acá. De la Sota, particularmente, es uno de los dirigentes representativos más importantes que tiene el peronismo hoy en la Argentina, digamos. Tiene una trayectoria. Yo empecé a hacer política militando para De la Sota cuando yo tenía 18 años. La renovación. O sea, es exactamente un dirigente que tiene, obviamente, toda una dilatada trayectoria. Y Juan es un gobernador muy exitoso y un dirigente político realmente, de no solo un gran presente, sino un futuro tremendo. Entonces, son actores fundamentales, no solo por estar en Córdoba y por el volumen relativo de Córdoba, sino por su propia calidad como dirigentes políticos. O sea, obviamente que un gobernador de Córdoba es una persona trascendente en la política por el solo hecho de ser gobernador de Córdoba. Pero en el caso de Juan, es un dirigente con una formación y con una trayectoria y con una mirada de la Argentina que siempre hay que tener en cuenta. El gobernador, ¿estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno central, de Mauricio Macri, en lo que hace a la actualización tarifaria en la Argentina? No. Porque había dos posturas. Una, hay que hacerlo gradual, hay que hacerlo de la manera drástica como se hizo. Hay mucha gente que lo sufre, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que yo no he acompañado del gobierno. Porque sí hay que sincerar las tarifas y sí hay que generar un proceso que permite inversión para que garanticemos energía. Uno de los problemas de falta de competitividad, por ejemplo, se discute sobre la ley de despidos. Hoy, casi el 15% de los días del año, hay industrias que no pueden producir porque no tienen energía. Entonces, ahí tenemos un 15% de competitividad. ¿Cuánto empleo se pierde por ese 15%? Mucho más que con ley o no ley de despidos. Pero, corriendo ese tema de lado, que obviamente hay que hacerlo, el tema de la actualización de tarifas, a mi juicio, debía tener un camino gradual. No soy ingenuo, sé que eso cuesta plata y el Estado la tenía que poner. O sea, hay que financiar. Y alguien la tiene que financiar. La tenía que subsidiar el Estado. Si el Estado, o sea, la salida de los subsidios, a mi juicio, tenía que ser gradual. Eso tiene un impacto fiscal, lo tiene. Pero ese impacto fiscal lo pagamos todos, es cierto, pero más parejo. Porque si no, una persona, o un club de barrio, o lo que sea, que pagaba 100 pesos y tiene que pagar 2.000, y no lo puede pagar. Y va a terminar el Estado subsidiando el igual. Entonces, creo que en eso hay que ser mucho más prácticos. Y en ese sentido, por eso hemos marcado nuestras diferencias. Gobernador, muchísimas gracias por la visita. La última pregunta, ¿le van a manguear alguna otra cosa más, presidente, además del 15? Sí, sí, todo lo que puedas. Todo lo que podamos, todo lo que se pueda, tal cual. Bueno, muchas gracias por la visita, muy amable, muy gentil.